Bueno amigos de youtube este es un tutorial, este es un nuevo tutorial acerca sobre las piezas, la elaboración de las piezas automotrices en el programa de solidaridad Como anteriormente ya les había subido a mi pagina unos avances, hoy les voy a presentar uno de los videos con algunas notificaciones Voy a modificar lo que son el ensamble y un poco de la primera parte Empezamos Bueno nos vamos a la parte de alzado Vamos a darle a alzar el siguiente croquis Una vez que realizamos el croquis aplicamos la revolución correspondiente Voy a hacer esta Después que tengamos todo esto podemos hacer un redondeo De 1.5 en la cara superior y en la cara que se muestra aquí 1.5 listo Creamos un plano Como se muestra Con un ángulo de 0 Una distancia de 0 en la vista lateral En el plano creado Vamos a realizar el siguiente croquis De 1.5 Un cuadro de 0 Un cuadro de 0 Una circunstancia de 20 una circunstancia de 20 Estuvimos 20 Estuvimos 38 y ocho, treinta y ocho, treinta y ocho milímetros, nuevamente creamos un plano, un plano medio, un plano de alzado, vamos en el plano clave, vamos a realizar un siguiente, creo que es, contra el otro, es normal, vamos a construir corte a diez milímetros, una vez esto, realizado esto, aplicamos un redondeo, en la cara, seleccionado, los dedos, vamos a ir bajando, vamos a realizar, una circunferencia, de siete por treinta y ocho, vamos, es un plano vista lateral, si, plano vista lateral, este punto de treinta y ocho, vamos, a construir corte, de diez milímetros, nuevamente vamos a editar el club, un croquis, vamos, en la vista lateral, y hacemos una circunferencia de cuarenta y cuatro con treinta y ocho, y, estuvimos corte, de diez milímetros, para adentro, aceptar, un poco, eh, otra vez necesitamos, eh, que, control ocho, una vista alzado, realizamos el siguiente, creo que es, una circunferencia de doce, y extruimos, no, extruir corte a nueve, como se puede ver, eh, además, creamos, un nuevo plano, que debería ser, en, con respecto a la cara, uno de esta, de esta parte de la pieza, eh, con un ombulo de cero, y una distancia de treinta y siete, listo, en el plano ocho, estaría, en el plano ocho, en el plano, realizamos el siguiente, creo que es, la circunferencia de dieciséis, y este, creo que es, lo vamos a destruir, un milímetro, y, nuevamente, vuelvo a hacer, un, a, a, a crear, un plano, respecto a esta pieza, de esta parte de la pieza, en la vista, planta, con cero triángulo, y distancia cero, en el plano, en este, el plano, número, un, c, en el plano, un, c, eh, realizamos el siguiente, creo que es, y, tu, y no, y, se, y aplicamos de salida, una extrucción de, cero punto finte, y vamos a, aplicar lo que, es una, matriz de, número 360 grados y 34 número de distancias, que es circular, quedaría algo así, que no importa nada o plano, que sería plano 13, la vista lateral, con 10 milímetros de distancia y un ángulo de 0 grados, plano 13, vamos a realizar el síntico que es una vista lateral, de una circunferencia de 62 y una instrucción de 40 milímetros, una vez hecho esto, realizamos el siguiente croquis, la vista lateral, si, una escurrilla de 5 y mediante la operación de simetría realizamos para que nos salga natural y excluimos corte, esto es un corte de 64 milímetros, una vez hecho el corte, realizamos un nuevo plano, pero con respecto a esta otra pie, esta parte de la pieza automática, es decir, la plana planta y con cerros de distancia, cerros del ángulo, y este sería el plano número 15, utilizamos el siguiente croquis, un control 8, vamos a construir un corte de 10 milímetros, y ya se corte, le vamos a hacer una matriz de 360 grados y una distancia de 55, circular, para aceptar, aceptar, vamos a crear un nuevo plano, con respecto a esta otra parte de la pieza cometida, en el plano planta, este sería el plano número 16, y nos vamos a la parte de abajo, realizamos una matriz, de 24 números de distancia, de 750 grados, y hay algo así, en el plano creado, nos vamos, en el plano creado, realizamos el siguiente croquis, como pueden ver, y vamos a cortar, el corte de 3 milímetros, ya se le aplicamos una matriz, de 40 números, distancia de 750 grados, casi ya por la parte final, creamos un nuevo plano, este sería en la vista, en la cara 1, un segundo diángulo, sobre la distancia, que sería el número 1, un segundo diángulo, en el plano de la pieza, y vamos a utilizar el corte de 3 milímetros, una vez que lo distribuimos, vamos a aplicar lo que es un matriz, de 360 grados, y vamos a utilizar el número de distancia, en la parte circular, por último, creamos un nuevo plano, la vista lateral, con 85 de distancia, y 0 de 0, 0 grados, y realizamos el siguiente croquis, con control 8, una circunferencia de, 15,44 milímetros, y eso lo vamos a subir, corte, a subir, a 0.90, y una vez hechos todas estas operaciones, vamos a secar, tenemos nuestro inducido, como lo podemos ver con la vista isomática, isomática, eso es, lo podemos ver con las distintas vistas, planta, lateral, superior, y frontal, eso es todo, gracias amigos, use los 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 Gracias por ver el video.